Estos son los Oculus Quest 2. Así son físicamente. Su correa. Los lentes internos. Los cuales pueden ser ajustados. Aquí va marcando la medida de separación entre cada lente. Y simplemente se hace de forma manual. Ahí está nivel 3. Y otra vez hacia adentro. Depende de la forma de tu cabeza. Debes ajustarlos para tener una visión clara y cómoda. Yo soy número 2. Los mismos dan una buena visión. Son una resolución 2K en cada ojo. Lo bueno de este headset. Es que puedes usarlo tanto con los juegos de Oculus. Como con juegos de PC. Por lo cual yo lo compré. Por su versatilidad en su uso. También lo que son sus controles. Son bastante cómodos. Y responsivos. Y son detectados bastante bien por lo que es el Oculus. Una por los sensores que tienen los controles. Y dos por las cámaras. Las cuatro cámaras que tiene el headset. Para localizar la ubicación del espacio donde te ubicas. Otra cosa en la que también debieron haber trabajado los de Oculus. Es en haber hecho los controles recargables. Ya que estos son de pilas. Lo cual se accesa de forma fácil. Simplemente es jalar hacia atrás. Y se tiene acceso a las baterías. Y como repito. Hubiera sido mejor que hubieran sido recargables. Tal vez el único punto malo es que debes sincronizarlo con tu cuenta de Facebook. Pero no hay mayor problema. Vemos aquí tenemos el bottom home o bottom Oculus. Aquí de este lado podemos ver que tienen el símbolo de Oculus en la parte de arriba. Aquí nada más tenemos XY, A y B. Y sus dos análogos. Y sus cuatro gatillos. Suficiente para disfrutar nuestros juegos. En el lugar que queramos. Y como lo deseamos. Son los botones. Tenemos aquí el botón power. Aquí el pequeño led de indicación de carga. Aquí tenemos los botones de volumen de más y menos. Igualmente tenemos uno o dos micrófonos. Tenemos el puerto 3.5 milímetros para audífonos. Y el puerto de carga USB tipo C.